Y ya estamos en la casa, pues nos vinimos rápido y furioso porque a la Jensi le pasó un accidente. Le pasó un accidente, entonces... Entonces nos vinimos y también nos vinimos a tomar agua porque ya no aguantamos aquí. Ahí están las famosas zapatillas. Así terminé, así terminé en la calle. No es que los voy a mandar a coser porque si esto está... ¡Mincho, jueces! ¿Quién? ¡Mincho! Ah, pues ahí los voy a lavar porque aunque no me lleven. Ahí están. Así es, pa. Así es. Ah, Jeremia, bien lo que le estaba haciendo yo a la Jensi. No, si él por decir no dice sí. Sí. Ay, pero eso es lo bueno de que tener una persona que sea mayorcita porque ahí uno... Ajá, uno le va diciendo ahí. Tal vez no se equivoca. Sí, que la suele... Hasta tiene el canalito aquí para pasar con la costura. Para coser, ajá. Ay, ilumbrándole la cara. No, y fíjense que estos zapatos se me arruinaron de... Pega cola. Pega cola, eh. Porque de arriba del agua no se podía. Si no, que debajo del agua. Deja cola, es buena, sí. Para pegar de tipo de... Un niño bien barbiadito. Ajá, 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 ajá. Ah, no, si aprovechó. Note la diferencia, Le. Sí. Ahora me con el corvo que venía, que veníamos de arriba. Sí. Creo que me ha quedado arruinado. Sí, sí. El camarrón. Mariela. Ajá. Yo, este, no, no tengo nada raro. Como que está más grande la choza. Bien. Porque sí. Bien. Estuvo buena la idea que yo te di. Ah, no, si no te la di yo. No, no, Mariela. Fíjense que yo quisiera aclarar algo. Ajá. Que pasa. Este... Puspita se puso a serpilla ya. Ajá, no, si no. Este, yo vi de ahí, este, unos mensajes que unos amigos preguntaban de que por qué. No, los comentarios. Ajá, los comentarios que por qué nosotros no mostrábamos a Milton, que es mi hijo, que si el caso yo no lo quería y como no era hijo de Jeremías, pues por eso no lo mostraba. Pues quiero decirles a ellos de que no lo muestro porque él no está conmigo. Porque él, pues él nació en el techo de, de donde mi papá, pues porque yo ahí pasé todo mi embarazo. El niño ahí nació, ahí creció y ya a la hora de que dijimos que nos íbamos a venir para acá, pues él ya no, no siguió. Dijo que no, que él, esa era su casa y que él, pues este, iba a venir conmigo hasta cuando ellos, mis papás ya no estuvieran. Entonces, y pues yo a mi hijo, pues yo lo quiero y lo amo porque es mi hijo, pues entonces en el hecho que no esté conmigo no quiere decir que yo no lo quiero. Exacto. Y entonces, y lamentablemente, pues yo no quisiera tener aquí, pero él no quiere y yo no puedo hacer algo que él no quiera. Entonces, pero algún día, primero Dios, pues se lo voy a presentar porque me dicen que por qué no lo presento, pero la verdad. Y una parte también porque él no, no, no le gusta, no le gusta salir más que todo, porque ya le hemos dicho. Sí, la vez pasada. Sí, es que como el detalle. Ese día que presentamos la niña, ese día él estaba aquí, pero no quiso, entonces yo es algo que respeto lo que él decía. Sí, es que en realidad se respeta porque las bolsas ni los zapatos entran. Es cierto, entonces yo eso era lo que les quería decir a los amigos ahí. A los amigos escritores aclararles, pues que no es que nosotros seamos egoístas o algo así que no queramos que salga, simplemente se respetan las decisiones de cada persona. De hecho, pues recalcar, pues cuando nosotros a veces salimos a repartir alguna ayuda, alguna canasta navideña, antes de entrar a una casa, el que anda dirigiéndonos envía a una persona. Ajá. Y el volano de tal vaya a preguntar y le permiten que grabemos. Esa persona va y regresa rapidito y no hay problema. Vamos entonces. Porque como hay muchas personas que no le gusta eso, pues vaya por ejemplo, yo en mi aspecto, yo era una de esas. Porque cuando empezaban, pues a mí me daba pena, no hombre, si yo los primeros veces, yo sudaba y yo me ponía bien helada y bien nerviosa y todo. Pero ya hoy, como que ya la fama, ¿verdad? Ya le va. Nosotros antes, cuando mirábamos una cámara. Ay, ve, no, si, fíjense que nosotros... Y realmente como que frío tiene. Si vamos a un cumpleaños y mirábamos a que cámara, nosotras íbamos a... A escondernos. Exacto. Entonces nosotros tenemos ese problema, todavía no lo podemos superar. Saludito para la... A un cumpleaños, a una boda que uno vea. Y era viendo las cámaras. Que desgracias. Malvinaron la fiesta. O que fuera a ver, cuando empezaron a salir los teléfonitos, que ya grababan un videíto ya más o menos. Que fuéramos a ver la luzita del fly, del teléfonito, ya uno ya ni a uno. Que va a venir aquel. El agua, muchachos. Ajá. Estaban lluviznando. Si. Bien, venía a ver de aquí. Ahorita le voy a ir a Rene, que me ayude. Quiero poner esto a la lámina. Tapagotera. Rene, este, yo quiero que le mande... ¿La dejaste? Las llaves, como la Camila las quitó, quedó adentro. La llave de la moto, pues quedó adentro. Entonces... Por la ventana. ¿Y cómo? ¿Y que no le pusiste clavo, pues? No. Cinco minutos, denme y voy adentro y salgo. Este, sí, pero quiero que Rene, a ver si le va a mandar un saludo a Marleni. Marleni. Ah, sí. De Ontario, Canadá. Sí. Marleni. Saluditos. Marleni. Fíjese que... Este... nombre... Para mí... Un gustazo saludarle a Marleni. Sí. Es una persona bien educada. Yo la he oído cuando habla con usted. Educada, respetuosa, amable. Y eso es lo más importante de una persona. Sí, sobre todo, pues, la sincera amistad de las personas. Exactamente. Así que es un saludito muy especial para... Por eso, yo me acordé de ella. Hasta... Canadá. 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 Hay un saludito muy especial, entonces. ¿Cómo se llama? Can... Eh... Toronto. Toronto. Toronto, Canadá. No importa. Bueno, algún día vamos a ir a firmar una película. Este... Yo tengo que ir a casa y que me la firman ustedes ahí. Ah, vaya, pues. Va a estar. No hay problema. No te podemos... Exactamente, Jeremia. Echa la firma ahí. Ajá, y ahí estamos. Pues sí. Sí. Y después mando un saludo también. Aquí anda de los que yo les hablaba que yo me había quedado con un gallo. Ahí está. Saludos ahí para... Uh-huh. Saludos para buscar a Alexis. Saluditos. Ah, para la Indiada. ¿Quién le ha mandado una cachucha con un gallo? Ah, ese fue mi amigo Daniel Espinosa. Ah, sí. Saluditos para Daniel. Ahí tengo la cachucha de veras que sí está original. Habían otras pero estaban muy caras. ¿No es que estaban bonitas también? Un gallo de pelea. Sí. Pero lo importante es... Ah, a mí me gusta. A mí me gusta esa cachucha. Porque es negrita. Viejo, los colores esos son los favoritos para mí. A mí también. A mí me gustan mucho los negros. Y a dónde es lo amarillo. Yo qué tanto he deseado una camisa amarilla. Que bonito. Ajá, qué bonito. A mí me gustan los negros de Israels. A mí me gustan los amarillos de Israels. Ajá, qué bonito. No, es que los colores amarillos y el color negro y el color rojo, rosado son... Es que fíjense que yo siento que el amarillo quizás, 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 no sé, se me ve un poco mejor porque como que me hace resaltar más... Vaya, ahorita vamos a hacer una pregunta. ¿Tu color favorito, Jensi? El amarillo. El amarillo, Jeren. A mí, sombrero negro, camisa negra, pantalón negro, botas negras. Lo negro. Sabía usted que... Permítame, Jeren, en su guitarra. Sabía que lo negro, este, es más caliente que los demás colores? Ajá, a ver. Es que si usted sale allá, por ejemplo, Carasuzzi, es bajo. Y es de negrito, eh. A ver, ¿qué es en la memoria, ese señor? No, y... No, y... Aquí, aquí. Porque es de luta y no ha muerto. No, pero a mí me llegan las camisas blanquitas. Yo como ya... Uno ya un poquito más... más tóxico, va. Cuando veo una persona... Cuando veo un cheral así, de negro y... El bebidor de la Yensi. Sí, me ha sentido pésamele. Jajajaja. ¿Y usted, Ronda? A mí me gustan las camisetas negras, pero que sean de kibe... Ah, con cuello de mujer. Con cuello de mujer. Piqué, ¿no es como le dicen? Piqué o picó. Ajá. Lo va a picar. Así, ve. Ajá. Pero, ¿y este cuello está un poco estiradito? No, el fello no se le hace porque... Mire, mi amor. Está pasajera todavía. Todavía. No vamos a inventar tampoco. Todavía tira el flow. No, vi que... Esas camisetas negras. Ajá, con dibujo. Negras y otro color que me gusta también es... Este... El color... El color como hueso. Pero siempre camisa así. Una tan sola camisa tenía así. Ah! En mano te esquivan quedó? De manro la olvide y después la busqué. Esa es una que le di llorre. Bueno, los días vi que el viejo manra anda... ¿Ven? Una de hoyito. A mí me gustan esas. Eso, centrito. De hoyito. Vaya, ese es aquí también. Ajá, cuello así, ve. Aquí es también así, ve. Ajá, sí. Pero una de hoyito. No, si el deseo... Pues sí, a dónde quiere tener bolteras. Aquí está para bolteras, ve. Sí, ya alumbró el sol, Jeremilla. No, ese es el... Sí. ¿De qué pasa? Porque en este... Como es el tamaño alto. No, pero... ¿Y ahí qué es? No vamos a mojarse ahí, no. No vamos a mojar la tierrita ahí. Ay, que ni ancha. La tierrita es elevada. Por eso no se baña, por no mojarse la tierrita. Exactamente. Igual a recalcar pues que ya fuimos a... Fuimos, les digo yo porque fui, no ayudé, pero... A ponerle los palitos, o sea, los palos de mango. Y pues ya ahorita ya estamos aquí en nuestra choza. Así es. Pues como dijimos, los hemos venido algo así porque me tocó venir en el caldo. Con los zapatos llenados. Al igual les deseamos a todos los amigos suscriptores siempre... Este, en cada video pues yo siempre les deseo ahí muchísimas bendiciones para todos ellos y para las familias también. Y un saludito muy especial para todos los niños también que nos miran, bendiciones para ellos. Y nosotros los vamos a ver en otra serie. ¡Próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!